Tu ser, tu vida, tus infinitas perfecciones, de piedad y misericordia en nosotros. Eterno Padre que por amor nos enviase al Hijo de tu amor, de piedad y misericordia en nosotros. Eterno Padre que por tu verbo has llenado de su fin todas las cosas, de piedad y misericordia en nosotros. Eterno Padre que por tu Hijo y en él te asustas, consistencialmente presente en el pan de vida. De piedad y misericordia en nosotros. Eterno Padre que por tu Hijo y en tu santo Cristo eres tu perfectísima unidad, que nos ama y nos salva. De piedad y misericordia en nosotros. Eterno Padre que nos enviases al parágrafo que es Dios. Eterno Padre, en tu ser está tu espíritu fuerte, invencible de tu poder. Eterno Padre, Dios que nos perfeccioniza, unidad, vives en trinidad de divinas personas. Eterno Padre, tú eres la sustancia de donde todo procede. Eterno Padre, que eres el primero, el primer principio, bienhechor, perpetuo, en el día de los hombres, y creas que. Eterno Padre, que eres fuente, paredes, de amor y de vida. Eterno Padre, divinidad extensa y generosa por quien vivimos. Eterno Padre, que eres fuente, paredes, de amor y de vida. Eterno Padre, verdad, siempre antiguo y siempre nuevo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Eterno Padre, que eres el que eres y eres nuestro eterno malariño. Ten piedad y misericordia de nosotros. Eterno Padre, tu creyente, huere, haceros de cuanto existe y exceso, dador de todo bien. Ten piedad y misericordia de nosotros. Eterno Padre, creador amantísimo, que eres padre de mis padres. Eterno Padre, que en todas sus criaturas dejaste huellas de su grandeza.